Bienvenidos a un nuevo video, Shakira y Piqué se separan tras supuesta infidelidad. Quédate hasta el final del video para que te enteres de todos los detalles. La cantante colombiana Shakira y el futbolista catalán del FC Barcelona, Gerard Piqué, han anunciado de manera conjunta su separación luego de haber compartido 12 años juntos, tiempo en el que procrearon a dos hijos, Milan y Sasha. Lamentamos confirmar que nos estamos separando, por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Fueron las palabras de Piqué y Shakira. ¿Cuál es el motivo de la separación de Piqué y Shakira? Ninguno de los dos ha revelado los motivos que los llevó a tomar caminos diferentes. Tras una relación de 12 años, se ha dicho que Piqué le fue infiel a la cantante colombiana con una joven rubia de 20 años. En el 2020, el portal estadounidense Celebrity New World reveló que el patrimonio de la expareja era de 340 millones de dólares. 300 son de Shakira y 40 de Piqué. Durante su relación tuvieron dos mansiones de lujo en Barcelona, por lo que serían las propiedades que tendrían que repartirse, aunque por la fortuna de la colombiana, todo indica que ella se llevaría la mejor parte. Debido a que no están casados, todo apunta a que las fortunas personales seguirán siendo independientes. ¿Shakira se va de Barcelona? Los rumores indican que la colombiana quiere dejar Barcelona junto con sus hijos, debido a que no tienen amigos ni familia, y Hacienda les persigue desde hace varios años. Pero el jugador no estaría dispuesto a separarse de los niños, ya que nacieron en Barcelona, y ellos tienen ahí su escuela y sus amigos. Te felicito, la nueva canción de Shakira que puede ser dedicada a Piqué. La nueva canción de Shakira se estrenó el pasado abril, y aunque habla de ciertas infidelidades, fue hasta que se dieron a conocer los rumores de que Piqué engañó a la intérprete de antología, que los fans de la colombiana comenzaron a atar cabos y pensar que esta canción está dedicada al jugador español. Esto fue todo por este video, gracias por verlo hasta el final. Si te ha gustado suscríbete y nos vemos en un siguiente video.